Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes Leche de Bruja También conocida como Galactorrea, este término se refiere a una extraña condición en donde a un recién nacido le crecen los pechos y por los pezones le comienza a salir una secreción blanquecina similar a la leche materna, la cual se debe a una elevación temporal de las hormonas maternas que atraviesan la placenta y producen ese efecto en el feto Esto suele sucederle al 5% de los nacimientos sin importar si es niño o niña, ya que al nacer las glándulas mamarias se desarrollan por igual en ambos sexos y tiene una duración de entre 2 a 3 semanas que incluso puede prolongarse hasta los 2 primeros meses de vida, para después desaparecer espontáneamente, una vez que el cuerpo del bebé ha eliminado las hormonas maternas Ahora, este fenómeno es más común en bebés producto de un embarazo que alcanzó las 40 semanas o más y no se presenta tanto en nenes prematuros Por último, este fluido recibe el nombre Leche de Bruja, debido a que aparentemente en la Edad Media se decía que una bruja tenía la capacidad de sacar leche por sus verrugas, la cual servía como fuente de alimentación para los seres malignos y cuando había ausencia de leche, las brujas invitaban a los demonios a que mamaran la leche de los pezones de los recién nacidos Por esta razón, en la antigüedad y en algunos casos actuales, los padres o las abuelas colocan en la cuna de los bebés unas muñecas de trapo o de paja que supuestamente ahuyentan a los demonios para así evitar que los pechos de los nenes puedan ser succionados De ahí también que haya personas que deciden apretarlos, drenarlos o masajearlos para eliminar la leche que contienen y no alimentar a esos parásitos Sin embargo, esto último debe evitarse pues puede llegar a producir una infección grave llamada mastitis, la cual provoca la hinchazón de los pezones ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh!